¡Respetable público! ¡Presentamos a ustedes al gaseoso Tony Cascabelito! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, señor Corales? ¿Cómo está, Cascabelito? Mire, yo quería hacer a usted una pregunta. Pregunte a usted lo que quiera. ¿Sabe usted en qué se parece un árbol a un borracho? No, no lo sé, Cascabelito. ¡Ah, es muy sencillo! ¿En qué el árbol empieza en el suelo y termina en la copa? ¿Y el borracho empieza en la copa y termina en el suelo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Payazo triste de circo pobre que va sumedeciendo el acerrín de la pista con lágrimas de dolor! Pobre payaso, el de la cara pintada, con su alma destrozada y roto el corazón. Lágrimas cruedan por su cara enharinada, para él no existe nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Aves sin luz, quiere volar hasta el cielo y quema sus alas clavado en su cruz!